Tengo que platicarles esta historia y espero que se queden hasta el final porque si está bastante densa, pues resulta que hace unos días yo les anuncié la rifa de tres autos por un solo boleto, bueno pues esta rifa iba a tener como premios un Mustang Mystic, un Mustang Fox Body y un Bocho, pues resulta que el día 3 de diciembre que se suponía que iban a rifar y entregar el Mustang Mystic, bueno pues así de simple y sencillo, el boleto no había sido vendido, y que creen, con que creen que salió el organizador de la rifa, no lo van a creer, yo me quedé con la boca abierta, pues bueno pues allá tu, es la clase de negocios que quieres hacer, pues bueno, pues resulta que dijo el señor, no, el boleto no se vendió, pues lo voy a volver a rifar, con los mismos boletos que habían comprado los demás participantes, va a volver a rifarlo, si yo me quedé igual, ah caray, eso generalmente no ocurre porque generalmente los organizadores dicen, no se vendió el boleto, matanga dijo la chica, y se lo quedan y bueno, sabrá Dios, pero resulta que el dice, no, 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 no señor, yo lo vuelvo a rifar entre los participantes, por lo que les comento, el Mustang Mystic no tiene dueño y se va a volver a rifar, pero ahora la noche del 31 de diciembre, bueno y las rifas van a quedar de la siguiente manera, pero déjenme decirles que de los boletos que son, ya quedan muy, 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 muy pocos, ahorita les doy razón, el Bocho queda igual para el 24 de diciembre, el Mustang Mystic, el de color camaleón, pues se va para el 31 de diciembre, ese es el que no se entregó el día 3 de diciembre, pero que el organizador dijo, no, yo lo vuelvo a rifar entre los mismos participantes, sin necesidad de comprar otro boleto, no hay necesidad, con el mismo boleto sigues participando, entonces, también el día 5 de enero del 2024, sigues participando por el Fox Body Rojo, que trae la máquina trincadota, bueno, entonces vamos recapitulando, por 2995 pesos, tienes 3 oportunidades de ganar aún hoy, pero la mala noticia es que nada más quedan 30 boletos, pero la buena noticia es que también puedes pagar con la tarjeta, porque el señor tiene hasta terminal para recibir los pagos con tarjeta, es una chulada el Adán, bueno, pues ya se lo sabes, los 3 sorteos, este, siguen vigentes, nada más que el Ford Mystic, el Ford Mystic, eh, Mustang Mystic, se va al 31 de diciembre, una cosa genial, mi Adán, un reconocimiento, porque eres de los chidos, porque déjenme decirles, y él me pido, no vas a decir eso, güey, la neta, mejor no lo dejas, pero se los voy a platicar, el día de, que no tuvo ganador el Mystic, que fue el 3 de diciembre, un vato llegó y le dijo, anda carnal, yo te doy 20 mil varos, di que ese boleto me lo vendiste a mí, te doy 20 mil efectivo, dijo, no, carnal, no se vendió, la gente merece mi respeto, y eso merece mi reconocimiento, así es que, el vato aguantó vara, dijo, se vuelve a rifar, y nada más quedan 30 boletos, 2 mil 995 pesos, y te dejo, el video completo, para que te cheques, como quedó, este, la, la rifa, se me hace, algo bien interesante, muy chido, parte de mi amigo, este, Adán, se vuelven a rifar los 3 carros, el Bocho, los 2 Mustangs, 3 autos, solamente por 2 mil 995 pesos, ya te lo sabes, háblale, el teléfono está apareciendo aquí abajo en la pantalla, y la neta, que chida actitud la tuya, bueno, gente, porque está, está sensacional, te pido que te quedes, hasta el último minuto de este video, porque de veras, no vas a creer lo que hay aquí abajo de este Mustang Fout Body, este es el 93, este es un Cobra R Mystic, es algo especial, es algo especial este auto, y este bochito lo equiparon como si no hubiera mañana, pero chécalos a profundidad, porque estoy seguro que ahorita, ya está salivando, Adán, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, Nica. Rey, vamos comenzando por el principio, y por partes como el descuartizador, este auto es importado legalmente a México. Exactamente, y es una edición Cobra Mystic, nomás salió en el año 96, en ese tono de color. SVT decidió darle un color, cromacolor, camaleón, pero es original de planta, y es que este color que cambia, es un tornasol, cambia, lo lanzaron así desde planta, y es una versión muy especial, un Cobra R, es un vehículo que utilizaban para, mira, mira qué hermoso color, interiores de piel, pero este auto es estándar, estándar, sí es, es un Mustang muy especial, que no se vendió en México, sin embargo, los fanáticos de Mustang dicen, oye, yo quisiera algo de eso en mi colección, pues este va a poder ser tuyo, por 2,990 pesos, y ahorita te doy los detalles, pero no solamente eso, si tú tienes suerte, y te portaste bien todo el año, a lo mejor te vas a llevar, además, ese Mustang, y ahorita te voy a decir, porque esta es una rifa sensacional, 2,990 pesos, pero solamente 200 boletos, nada más, nada más, 200 participantes, okita, vamos contigo nene, porque de veras que ese, ese fue el que me guiñó el ojo, y me hizo vibrar, pero este bochito es algo especial, este es modelo 95, 95, factura original, oye, pero hay muchos extras, rey, le pusieron los frenos de disco, con, ventilados, y los rines de audio, en las cuatro ruedas, las cuatro ruedas, las ventanas abatibles, en la parte posterior, y acá atrás, el, el cristal montado sobre oretano, no trae, el empaque, que cosa tan bonita, vamos a echarlo un vistazo por dentro, vidrios eléctricos, sin, ay, mira, lo retapizaron, y le pusieron, las, manijas de yeta, y le quitaron, la, la ventanita, la ventanita, esos son, vidrios tiburón, le llaman, con tintex, oye, que hermoso, pues un bochito, bien coqueto, rines progresivos, 10 pulgadas atrás, 10 pulgadas atrás, 9 adelante, pero que son, 18 pulgadas, 18, que bien le quedan, pero al puro fregadazo, porque era un arco amplio, que para rellenarlo, no era sencillo, y esos le quedan, pero que ni pintados, viejo, 2,990 pesos, por los tres, lavado es el señor, y te puedes ganar los tres, te puedes llevar los tres, bueno, cada boleto tiene 5 oportunidades de ganar, depende, depende, si fuiste una buena persona, exactamente, te comiste tus verduras, puede ser, si no, pues no, si no, viejo, este es otro rollo especial, también importado, así es, es un 93, ok, este Fox, trae su motor 5.0, borjado, cabezas de aluminio, oye, pero no escuchamos este, pero ahorita lo vamos a escuchar, esos rines, ayúdame un poquito, de que versión, son de un Cobra 93, de hecho del Cobra 93, a ver, vamos a ver lo que hay abajo del cofre, del capó, del capó, ay, se ve, se ve venenoso, con testón, grosero, majadero, me encantan estos asientos, esta, esta línea, que está teniendo una afición, cada vez más grande, cada vez más grande, oye Rey, que es eso, que está ahí en los, en los amortiguadores, es una base para, son coin lovers, ajá, para alinear, y mejor manejo, viejo, pues se ve, se ve que trae, que le metieron dinero al motorcito, es un 302, ya trae, veo, veo que trae headers, cortos, trae la, 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 la araña de aluminio, la araña de aluminio, y trae nitro, trae sistema de nitro, el gas de la risa, bueno, pues si tú quieres, algo grosero, majadero, con testón, que humille camaros, donde lo vean, bueno, pues mira, aquí está, el mata chargers, este es el mata chargers, ahí está, el gas de la risa, y trae su cajoncito, su bazuquita, y trae bocinas, de las de, de las, de las, de las tortuguitas, antiguas, mira Kiker, ay, pues sí, porque necesitamos, este, agarre, para faltarle el respeto, a un chargersito, con testón, a un camaro grosero, majadero, bueno, pues aquí hay, con qué papá, un Fox Body, que realmente no pesa nada, pero con tanto poder, que trae, das ahí, traes una bobina, trae sistema Anology, encendido electrónico, ventilador, de aluminio, de aluminio, de aluminio, y trae las poleas cromadas, no, si le metieron lana, oye, es que entre puro motorcito aquí, no, pues si le metieron una feria, eh, en tiempos, trae, su mejor tiempo, 12.5, ah, ok, con 100 de nitro, solamente, con buen pelado, con llantas radiales, no sé, oye, podríamos encenderlo, para que se escuche, bueno, si tú eres amante, de los Mustangs, o de los bochos, o de los autos, de los 90, pues este, ponle frenito, frenito, no queremos terminar en el río, pues mira, ahí está, ahí está, acelérala, acelérale, a querer, a querer, a querer, a querer, que no viene correteando la mamá de su mujer, a ver, ya apaguele, vamos a escuchar ahorita el otro, el otro Mustangcito, ponle freno de mano, Pues déjame decirte Que van a ser tres rifas Con el mismo boleto puedes llevarte Ese, luego este y luego este O si la suerte Así lo determina, pues nada más te llevas uno Algo mi nica En la rifa de este que es el 3 de diciembre Tenemos un evento Donde llevo norteño, DJ Una terraza Se arma el bailongo sabroso Y las tres rifas son con la lotería nacional Un boleto Participas en las tres rifas El día 3 de diciembre 24 de diciembre Y el 6 de enero Hoy nada más Pues mira, el 3 de diciembre Este puede tener tu nombre y apellido Endosado en la factura Puede ser que con este Te vayas a divertir Si por algo la suerte no te sonríe A lo mejor el 24 de diciembre Amanece el arbolito con este bochito Si por algo No llega a suceder con el mismo boleto Te puedes llevar este Fox 40 Para el día 6 de enero Y los reyes Te hagan el milagrito Bueno, pues el boleto 2,990 pesos Son solamente 200 boletos 200 boletos 5 oportunidades de ganar Exactamente En 3 sorteos diferentes En 3 sorteos Y si la suerte está a tu lado Te puedes ganar los 3 Los 3, no lo sabemos Tengo una promoción 5 boletos El sexto va gratis Para el que se anime Compra 5 boletos Y el sexto va por cuenta de Adán 33, 31, 57, 40, 24 Háblale Oye Adán Yo quiero 5 boletos Me regalas el sexto 33, 31, 57, 40, 24 Porque es muy posible Que no tenga 1, 2 Sino que quiero los 3 autos 33, 31, 57, 40, 24 Adán ¿Cuántas rifas llevas tú? Esta ya la número 20 La número 20 Todo bien, todo legal Porque es con la lotería nacional Entonces tenemos la tranquilidad De que ya tienes experiencia Entregando autos Ya tienes experiencia Haciendo la celebración De la El convivio familiar Se pone la verdad de lujo Bueno, ya se la saben Con toda la tranquilidad Ahí con Adán Su hermano Álvaro Que tienes Rifas Alvarito Que ya tienen toda la tranquilidad Y experiencia De buscar Autos muy llamativos Para ti Ya te lo sabes 3 de diciembre 24 de diciembre 6 de enero La suerte es loca Pero a ti te toca Bueno, yo te quiero agradecer Que hayas llegado hasta este momento Del video Y te recuerdo Que los grandes eventos Se rodean de mucha suerte Así es que Llévate uno de estos 3 autos O los 3 A tu casa Nos vemos Y por favor suscríbete Y compártelo este video A quien creas Que uno de estos Debe estar En su arbolito de navidad Nos vemos Gracias Adán Saludos Dominica ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!